Vamos bien, muy bien. Ahora en la cuarta sección de aprendizaje abordaremos las temáticas asociadas a ecuaciones e inequaciones. El objetivo es solucionar de manera efectiva situaciones que modelan los sistemas de ecuaciones lineales. Para eso repasaremos los siguientes contenidos. Ecuación lineal, ecuación cuadrática, sistemas de ecuaciones, inequación lineal, inequación cuadrática. Al final esperamos que pueda solucionar situaciones problema del contexto real haciendo uso de las ecuaciones e inequaciones a partir del cuestionario de dos intentos y la evaluación final de cierre. ¡Ánimo! ¡Gracias por ver el video!